Vacílense esta vueltica que monté en estos días, dígame si les corre Estoy en el top desde siempre y te juro que nadie me baja Las mamis en el club, la moja de chandón, la pedimos por caja Siempre en alta, yo no estoy en baja, los diamantes saco de paseo A todos los envíos son los coleos y a todos sus putas me las culeo Filoteo de Gucci caminando con un flow italiano Nunca me he gustado frontear, pero muchos no creyeron y mira donde estamos